Vamos a revisar, nuestra posición es ver cuál es el costo-beneficio para el deporte nacional, porque ese debería ser nuestro objetivo en qué va a beneficiar eso al deporte, no solamente pensando en San José pensando en las zonas alejadas de San José yo cuando escucho proyectos de estos, lo único que pienso es en Limón ahí en Limón están los grandes atletas de todo tipo de disciplina deportiva de atletismo, de baloncesto, de fútbol bueno, qué hemos hecho nosotros por Limón para tener ahí un centro especializado de deporte un colegio deportivo de verdad, para que los muchachos de Limón tengan todas las mayores posibilidades junto con becas yo creo que en eso tenemos nosotros que involucrarnos y por lo tanto vamos a mirar cuál es la propuesta ver cuáles son los beneficios y cuáles son los pros y los contras y de ese balance de definir el tema con el presidente porque obviamente estamos también en una época de escasos recursos donde tenemos que maximizar los pocos recursos que tenemos